Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simononca con Mosca. Hoy día estoy con un Yoki de Doiku Chile, porque a partir de hace un tiempo ya, las moscas que se venden en el canal, aquí en www.simononcaconmosca.cl, tienen todas anzuelos Doiku para que compren con confianza. Son solamente materiales de calidad. Bien, pasado el reclame, y aproveché de contarles que no solo se venden moscas, sino que algunas cosas de ocasión, cañas, carretes, cosas que ya no uso que voy a estar vendiendo ahí, ahí van a estar. Hoy día vamos a hacer un unboxing. Es un producto que no compré para mí, es un producto que compré para la amiga de un amigo que vive acá en Puerto Ara y está empezando en la pesca con mosca. Vamos a ir viendo de a poco lo que es, pero es un producto para vadeo, como ven en el título, comentarles que es un producto similar, estoy buscando una tijera, tiene el amigo Luis Enayao, él apareció en varios videos del canal, bueno, él tiene un welder de la marca Rapala, este es un welder de la marca Rapala, que compré en la tienda de Tarpon Chile. Ya van a ir viendo porque me mandaron una calcomanía a los amigos de Tarpon. El dato que les quiero pasar es que estos welders Rapala están como 20 lucas más baratos que en el resto de las tiendas donde venden welders Rapala en la tienda Tarpon Chile. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Estos son como unos welders de entrada, como les digo, están empezando a pescar, como les comentaba hace un rato, el amigo Luis Enayao, era unos welders Rapala y a la fecha le han funcionado bien. Los únicos detalles que tiene, se los voy a ir mencionando mientras les muestro este welder. Por el precio, yo recomiendo unos acá, sin embargo, la persona que va a usar estos welders, prefirió estos por el color. Ahorita porque están súper delicados, pero finalmente así es como viene. El welder Rapala, no sé si es que viene en una caja con los welders Sims o Patagonia. Para mí es mejor porque el despacho me sale más barato. Lo que sí puede estar, que además de venir en una bolsa plástica, viene en un envase o bolsa de tela de nylon, en donde vienen los welders. Lo que se agradece, la pueden guardar y cada vez que van al río, la pueden guardar aquí una vez que la terminan de usar. No sé si usen un bolso como el que mostré en alguna oportunidad, Fitchpond lo vende y aquí en Chile lo trae Fly Fitching Store. Voy a dejar un link en la descripción del video. Además de Fly Fitching Store en Chile, otras personas que traen cosas Fitchpond son los amigos de Hueyas Chile, que nunca me dejaron hacer un video en su tienda. Y los otros que traen temas Fitchpond son los amigos de Flychop.com. Bien, acá están los welders. Este es el modelo Quartz. Ya les voy mostrándome con un cinturón de rodeo para que tratemos de minimizar en el caso de que no llegamos a hundir, la cantidad de agua que entra y además se genere en la parte inferior una burbuja de aire. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a un video donde unas personas muestran cómo o cuál es la posición, en el caso de caer con un wader en un lago. Obviamente lo hacen en una piscina por temas de seguridad, pero al final así es como viene. Trae un detalle acá. Lo otro, antes de seguir, es que la persona que me autorizó a mostrar o hacer el unboxing de estos waders, porque como vuelvo a repetir, no los compré para mí, se llama Hawk Nibborn. Ella es de Australia, no sé si dije bien el nombre. Y se quedó atrapada en Chile porque en Australia cerraron las fronteras y está trabajando como profesora de inglés. Y está aprovechando y aprendiendo cosas nuevas y está aprendiendo pescar. Entonces, este wader es un veste respirable. Como les mencionaba, es el modelo Quartz. Por un lado dice el lado lateral y por el otro dice Rapala. En este caso es una talla M. En la parte trasera tiene un ganchito para colgarlo. Siempre después de usar sus waders séquenlos, denlos vuelta y la primera noche los sequen por dentro y la segunda o tercera noche ya se sequen por fuera durante el día. ¿Por qué se los digo? Porque si es que los waders no aspirables llegan a agarrar hongos por dentro, las capas en las que se conforman los waders se despegan y al despegarse pierde su capacidad de repeler el agua, las moléculas de agua y evaporar. Comentarles que estos waders, a diferencia de los Silver Sonic, son con costuras que están todas selladas. Los Silver Sonic son termosellados, por decirlo así, con un sonido sónico. Es una tecnología de Orbeez y hay algunos otros waders que lo usan, como por ejemplo los Reddington. Se llama algo Reddington paga derechos para poder usarlo y se los paga a Orbeez. Los cierres que trae este wader son contra la lluvia, si se sumergen el agua entra. En la parte frontal como pueden ver tienen dos cierres. Lo que voy a hacer es abrirlo para ver si es que atraviesa y no son... Si el cierre diagonal está así es para meter la mano al revés. Se fijan una a cada lado. Adentro tienen un bolsito para guardar algunas cosas en el pecho. Además de una cuerda elasticada para apretar la parte superior contra nuestro cuerpo para que queden más cómodos y no queden sueltos. Para el cinturón, tienen un lugar para poner el cinturón a ambos lados y atrás. Tienen un detalle en los cierres que dice R. La R es de Rapala. Incluso en uno de los... Cerca de las rodillas también tunada R. Lo otro mencionar que hay unas telas que refuerzan las piernas adelante y atrás en otro color. La de atrás llega hasta toda la espalda y la de adelante solamente hasta sobre la rodilla. El cubre bota, para que no esté gravilla dentro de la bota, es del mismo material. Pero aquí es elasticado abajo con una goma para que no resbale. Y aquí adelante un ganchito para ponerlo en los cordones del zapato. Estoy mirando el botín. El botín es levemente formado para el pie derecho e izquierdo. Lo que se agradece porque quedan con menos bulto cuando uno me mete las patas en la bota de badeo. Son de neoprene. Y aquí abajo tienen como un material antes deslizante. Está todo sellado. Finalmente, en la parte superior, tiene los suspensores que son ajustables en altura. Aquí tienen los ajustes. Se pueden sacar fácilmente, pero a diferencia de otros wedes, hay una marca o unos modelos Rapala que son más ajustables. Y en este caso, si queremos dejarlos a la cintura, hay que soltar ambos suspensores con la ventaja que tienen intercambiado. Por lo tanto, se pueden apretar alrededor de la cintura si queremos bajarlo para que no moleste. Una cosa que está bien pensada. Lo otro es que aquí adelante tienen unos ganchitos también para colocar algunos accesorios. En fin, es un wader sencillo, respirable, de talla M, que venden más barato que en otros lados con los amigos de Tarpon. Lo otro, agradecer al amigo de Tarpon porque no solamente nos mandó el wader con su bolsito, sino que además nos mandó de regalo una calescomonía que voy a mostrar ahora. Déjenme abrir de aquí con una tijera. Calescomonía Eco. Tarpon también vende productos Eco. Líderes Tiempo. Si estaban preguntándose dónde he comprado mis líderes Tiempo, en Tarpon también venden. En este caso, un líder de fluorocarbono, que no me lo voy a quedar. En este caso, Ho lo va a necesitar más que yo, porque se está vendiendo. 3X, una buena numeración para pescar con moscas del 8 al 12. Moscas para la vida más grande. Una calescomonía de mosquitas. Y una calescomonía más grande de Eco. Muchas gracias a los amigos de Tarpon. Pueden encontrar en la página web www.tarponchile, el teléfono directo del dueño. Así lo hice yo, no me metí en la página. Miré en el celular, hablé con él. Le digo, ando buscando a Tarpon. Me dijo, mira, no, porque los tengo mucho más baratos que el resto del mercado. Pero le puedo hacer una lección y me mandó esto. Así que muchas gracias a los amigos de Tarpon Chile. Quiero mostrar, además, antes de que se me olvide, que el cinturón de badeo también es ajustable para que no moleste y se ajuste a las distintas guatas o dimensiones. Porque a pesar de ser una talla M, todos tenemos, son un poquito más anchos, algunos más delgados. En mi caso son un poquito más delgados. Y es bueno que tengan o sean ajustables. Lo otro que quiero destacar, si se ven, no tengo en la mano hace un rato, de este cinturón de badeo, es que no es de neoprene, es rígido. La ventaja de un cinturón de badeo, de esta tela que es como de nieve, como la tela que viene en las mochilas, las cordas de las mochilas o de los bolsos, es que la ser rígida permite poner en tu cinturón de badeo varias cosas. Si viviéramos en otro país y habían osos, podríamos colocar una botella de spray de repelente de osos. También, y por lo que sí se pueden usar acá en Chile, es, se pueden colocar, hay unos bastones de badeo, tienen un estuchito, se puede colocar ahí, también se puede colocar, hay gente que le gusta andar con alicates, con una estucha, por lo tanto este cinturón sí lo permite. Lo destaco porque en algunas otras marcas el cinturón no lo permite, a pesar de que es un wader barato, tiene algunas características que quise destacar. Les mencionaba, para finalmente, antes de retirarme, que a mi botella guinariado tiene un wader rapaga, y que tiene algunas fallitas que quería destacar, no sé cómo se comportará este wader en particular. Con respecto a las filtraciones, el wader de Luis ha resistido a 10, 2, 3 temporadas, y Luis Hinajado sale bastantes días al de la semana a pescar durante la temporada. Pero esta parte negra, los bolsillos del wader de Luis Hinajado también lo tiene, y esta cosa negra se empieza a despegar. No sé si en el modelo quartz, no recuerdo el modelo que tiene Luis Hinajado, pero sí recuerdo que esto se despega. Se los menciono porque se están pensando en comprarse un wader rapaga de este modelo o cualquier otro. Es algo que yo observé en un wader. No estoy diciendo que sea algo que pasa en todos los waders, pero es una observación que es importante destacar, por lo menos considero yo acá en el canal. Así que eso es, muchas gracias a Jodo por permitirme hacer el unboxing. Espero que disfruten sus waders, es decir, van a estar temporadas y que aprendan a pescar aquí en la región de los lagos. Muchas gracias a los amigos de Tarpon Chile. Y a todos ustedes por ser los suscriptores del canal. Si no están suscritos, suscríbanse en el canal a los unboxing, reviews, de equipo, enseñó técnicas, lanzamientos, temas de mosca y así sucesivamente. No olviden de suscribirse. Si a lo mejor este video sale después del sorteo, a lo mejor se perdieron. Un sorteo que hice, sorteé tres cosas importantes. Una caña de anunfera. Una caña 7 con una línea de floating. Y como tercer lugar, un vaso que hay en cantín. Un anudador. Una billetera Gerber. Y un estirador de líderes, me parece. Luego otro, es que pueden estar atentos a www.simonoka.commosca.cl En la sección tienda. Bueno, ahí están todos los videos. Que son más de 700, casi 800 videos. A la fecha de este. En esa tienda pueden comprarme moscas. Si son y viven en Chile, pueden despachar a cualquier parte de Chile. Y además, tengo la venta caña o cosas de ocasión que dejo utilizar o que quiero vender para hacer un upgrade. Así que bueno, eso era amigos. Si este video les gustó, dan un like. Lo comparten con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!